Hablemos de hidrocarburos, hablemos de esta venda que se realizó en días pasados en Santa Cruz, usted recuerde, entre Bolivia y Argentina. Vamos a conocer los detalles que permite al país, que significa también para el país esta cuarta venda con Argentina y es por ello que hoy nos visita el viceministro Humberto Salinas, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, es un placer estar acá en este programa. Y como usted dice, vamos a desmenuzar un poco el contrato o la venda al contrato y también vamos a hablar un poco del memorándum de entendimiento que se ha firmado entre los ministerios de Energía y el Ministerio de Hidrocarburos. Esto que parecía, viceministro, y quiero empezar con ello, esto que parecía tener algunas dificultades en la misma relación Bolivia-Argentina con relación al tema del gas, de la exportación y todo ello, ¿qué permite con esta venda y con el memorándum de entendimiento? Lo que permite es tener estables los volúmenes, tanto en verano como en invierno. En invierno Argentina requiere mucho más, casi tres veces más de lo que requiere en verano. Entonces es un reto para todos el producir esa cantidad, solamente los cinco meses de invierno y los otros meses producir bajo. Ese es uno. Entonces lo que se ha hecho es establecer ciertas bases. La primera es tener un precio base para todo el año del precio actual que se tiene, que si calculamos con el promedio del 2018 es 6.24. A ese precio, por encima de días, se cobra 7.18 en los siete meses de verano. Enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. En los meses de mayo hasta septiembre se tiene un volumen de 16 y de 18. Mayo y septiembre 16 y los tres meses, junio, julio y agosto 18 como mínimo. Y eso tiene otro precio. Es un precio de GNL más la regasificación. Entonces con los precios del año pasado estaríamos hablando de un ingreso de 10,3 más o menos de ingreso por millón de BTU. Entonces ha mejorado lo que son los precios. Y eso se repercute en lo que es el IDH, se repercute en las regalías y repercute en lo que es el componente de Argentina en la renta petrolera. Nosotros teníamos un contrato con Argentina, están poniendo una adenda que establezca y fije por dos años, lo estoy entendiendo, viceministro. Sí, esta adenda es por dos años y fija volúmenes y precios nuevos para este nuevo contrato y estas nuevas reglas del juego. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo asume Argentina este tema? Viene precisamente a raíz de establecer un acuerdo, una negociación. ¿Y por qué le digo esto, viceministro? Porque decía Bolivia no cumple con el mismo contrato, se necesita más, se van a buscar opciones, Argentina está trabajando en aquello. ¿En qué situación comercial coloca Bolivia como Argentina? A ver, aquí tenemos dos puntos. Uno es el punto que es lo que son los medios y frente a los medios no se hacen las negociaciones. O sea, el embajador argentino decía no cumplen, están dando menos gas y demás. Y eso era parte de la negociación. Entonces, él estaba poniendo el tema en los medios. Pero la negociación se hace en la mesa de trabajo y viendo qué gana Argentina, qué gana Bolivia con estos nuevos cambios y con estas nuevas reglas que se están poniendo en la venda. Y esa negociación, por la diversidad de actores que tenía Argentina, porque ha cambiado bastante, han cambiado varios ministros, varios interlocutores, hasta que llegó el ministro Lopetegui, que puso más llanas las cosas. No se habló en los medios, se habló directamente en la mesa de trabajo, se trabajaron los números que cerraran para la Argentina y cerraran para Bolivia. Que no sea un perjuicio para la Argentina, tampoco sea un perjuicio para Bolivia. Entonces, se acordó. ¿A nivel de los ministerios? A nivel de los ministerios y de IEASA y de Yacimientos. Entonces, aparte de esto, se ha negociado un memorándum de entendimiento que permite a Bolivia ingresar al mercado directo en la Argentina para la venta de gas a los diferentes consumidores industriales. Esa puerta antes estaba cerrada. La segunda es que se puede exportar a través de puertos argentinos en el. La tercera es conocer toda la experiencia que tiene Argentina en lo que es biocombustibles. Cuarta tenemos la exploración, la explotación de campos ya desarrollados en la Argentina. Yacimientos puede ir y trabajar como un operador más en la Argentina, en Vaca Muerta o en otros lugares que se pueda, que ya están desarrollados. Otro de los puntos es el tema del intercambio de gas. Ellos tienen un sistema de ductos en el sur y un sistema de ductos en el norte que no están interconectados o que tienen una interconexión pobre. Entonces, nosotros damos más gas en el norte y ese gas puede ir hasta el sur. Entonces, es un intercambio. Entonces, esos son los puntos que se han negociado en la adenda y que son importantes resaltarlos porque permiten que Bolivia pueda tener mayor mercado y mejores precios. ¿Por qué? Porque ya se vende directamente al consumidor. Hoy en día estamos vendiendo a un intermediario que es IEASA. Para directo, me dice. ¿Se le permite hacer inversión? Eso lo estoy entendiendo. Claro, porque para desarrollar un campo se necesita hacer inversión. ¿Y EPFB, yacimientos, está con la musculatura para hacer aquello? Si ya es un campo desarrollado, creo que sí. Lo que hay alto riesgo es en lo que es la exploración. Exploración. Ya el campo desarrollado es entrar, hacer el pozo y sacar el líquido o el gas. Y hay charla en ese sentido, o sea, hay posibilidades. Hay algunas áreas que nos han ofrecido, justamente el día jueves de la semana pasada, cuando se firmó la adenda, también se firmó el memorándum de entendimiento y ya se entregaron carpetas de diferentes áreas que puedan ser desarrolladas por IEASA. ¿De cuántas áreas estamos hablando? Estaríamos hablando de unas dos, tres áreas. Para que YPFB invierta y arte. Perfecto. Usted me hablaba de adendas, también me hablaba de un memorándum de entendimiento. ¿Qué significa esto? La adenda es una modificación a las condiciones del contrato establecido. Esa es una adenda. El memorándum de entendimiento son intenciones y son facilidades que se van a dar entre los dos países cooperando unos con otros. Argentina, si tiene que Yer Cimientos invierte en sus campos de vaca muerta, va a desarrollar mejor. ¿Por qué? Porque está buscando diferentes inversores. Entonces nosotros también estamos buscando conseguir más líquidos. El otro tema es el tema del memorándum establece bases para el intercambio de información y el intercambio del conocimiento sobre lo que son los biocombustibles. Entonces hay una serie de ventajas para Bolivia, como ser el de abrir también los mercados a la venta directa por parte de Yer Cimientos a los industriales. ¿Y los biocombustibles? ¿Agentina está desarrollada? Le estoy entendiendo. Argentina está más desarrollada que el resto en lo que es biodiesel. Y es por eso que digamos que Bolivia tiene que ingresar a esa era, en biodiesel. Tema de acuerdos, tema de lograr aquello, viceministro, con Argentina, en un momento en el que son países vecinos que se tiene un acuerdo, que se tiene un contrato, de hecho hasta el 2027 me decía, ¿no? Hasta el 2027. ¿Permite tener proyección de los ingresos que vaya a tener Bolivia a partir de ello? Claro, ahora vamos a tener una certeza de los volúmenes que se van a comercializar y unos volúmenes y unos precios nuevos. Hoy en día, si nosotros vemos el mercado, con el contrato antiguo estaba a 628 el precio del gas y ese era el precio para todo, ya sea nominen bajo o nominen alto. Hoy en día, si nominan bajo, tenemos 628, tenemos un plus de 15% si es que nominan un poco más y en invierno tenemos el precio más o menos de 10,30 dólares por BTU, por un millón de BTU, perdón. Entonces ya hay un espacio, ya hay como que indicadores más claros sobre este tema. Quiero aprovechar, viceministro, y también hablar acerca de esto de que Bolivia ingresaba, al etanol, a los biocombustibles, ¿cómo se está proyectando el país en eso? Si me dicen, sí, Argentina tiene y aún avanza en biodiesel, Bolivia va a ingresar, o por lo menos ya lo han anunciado, no sé, tiene que trabajar en ello. ¿Cómo se está proyectando en este tema? Ya, a ver, el tema es el siguiente, o sea, nosotros hemos ingresado con lo que es etanol y el siguiente paso es ingresar con lo que es biodiesel. ¿Por qué? Porque son los dos combustibles en los cuales somos deficitarios. El biodiesel tiene un know-how diferente a lo que es el etanol. ¿Por qué? Porque se necesita convertir el aceite en biodiesel. Y ese know-how lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, pero el más desarrollado de estos es Argentina. Entonces, conocer y no cometer errores al ingresar a esta nueva era es importante. ¿Por qué? Porque Argentina nos va a poder compartir todo este conocimiento y de no cometer errores al ingresar en estos nuevos combustibles para nosotros, porque nosotros todavía no hemos desarrollado eso. y es importante porque eso disminuye lo que es la subvención por parte del Estado a estos combustibles. Para eso, se había hablado ya de empezar en esto del biodiesel en este año, en este 2019. Están viendo, porque esto necesita la participación del sector privado. Se necesita la participación del sector privado, se necesita hacer inversiones, se necesita hacer montaje de planta nueva. Entonces, todo esto conlleva un cierto tiempo. Esperemos que para el segundo semestre tengamos algo de pruebas piloto con biodiesel. Y eso creo que va a ser importante porque en el 2020 ya podríamos desarrollar toda esa tecnología y tener las plantas en Bolivia trabajando con este tema. Se necesita el tema del ICA. Todavía está la subvención en este tema, ¿no? Viceministro, y en el caso del etanol, que ya lo había empezado la pasada gestión, ¿todavía no hay una presencia en todo el país? ¿Ya está en todo el país? No, todavía está en cuatro departamentos, que son La Paza, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Y justamente a partir de marzo o abril tendríamos que ingresar ya en los otros departamentos. Esto ha demorado un poco porque las estaciones de servicio, que son las que están en contacto con el público, son las que expenden este combustible, están realizando adecuaciones para poder expender tres combustibles, gasolina especial, diésel y la superetanol 92. Antes Bolivia solamente comercializaba dos hidrocarburos, diésel y la gasolina especial. Entonces la mayor parte de las estaciones de servicio tenían solamente instalaciones para vender dos combustibles. hoy en día van a, están trabajando y van a ingresar en la nueva tabla. Es, ministro, importante aquello porque sí se necesita abastecer. Más allá de encontrar un combustible, uno más en la lista que se tiene, es el tema de empleo, es el tema de un combustible más amigable, es el tema de reducir la subvención, en fin, y todo un movimiento económico que hay en ello, ¿no? Sí, bueno, las inversiones que se están realizando este año y los siguientes años va a permitir el dinamismo en la economía, tanto en la agricultura como en la agroindustria, aparte de lo que es el sistema de hidrocarburos. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, no se pierda, viceministro, siempre bienvenido a Villela. Muchas gracias, vamos a tener en cuenta siempre su invitación. Ha sido un gusto. Hemos hablado acerca de esta venda, el memorándum de entendimiento Bolivia-Argentina con relación a la exportación de gas y las inversiones y todo lo que permite tener indicadores más claros también dentro de este contrato que se tiene con Argentina. 22 horas con 21 minutos, nosotros vamos a una pausa y retornamos.